Y uno de los que estuvo ahí en el armado, de los que esta mañana contaba que fue buscar ejemplos, modelos, fue aprender de la experiencia de algunos diarios de la región, cercanos, de Chile, de Estados Unidos, fue Andrés Gabrieli. Y acá está Andrés Gabrieli junto con Carlos Hernández porque ya se viene el séptimo día, pero vamos a aprovechar para saludarlos a los dos y de paso si quieren aportar algo sobre esto en este cumpleaños del diario. Feliz cumpleaños Andrés Gabrieli y hola Carlos Hernández. Gracias, bueno yo sí estuve en el número cero con Sergio Ceroy y nuestro grupo América, recordamos porque estábamos cuando no había nada y hubo que hacerlo de la nada, por lo cual pueden ponerme en calidad de dinosaurio en esta materia de nuestro grupo. Más barata la saca Carlitos Hernández que es un comunista de hace tiempo, pero no sé si se va. Un poco, llevo 25 años, igual que el diario 1 en el grupo, exactamente. Porque cuando empieza el diario 1 Carlos Hernández ingresó a Radio Nibuila, así que bueno, más o menos está cumpliendo años también con nosotros, somos dos dinosaurios, hemos estado en todas las capas geológicas del grupo nuestro en todos estos años. Algunos más que otros, ¿no es cierto? Y lo digo felizmente, la verdad que es que es mi casa, el diario, la radio, el canal, yo estoy muy feliz de estar acá y trabajando con ustedes. Bueno, y nos corre con el reloj cada vez que llega, así que nosotros nos vamos. Muchísimas gracias como siempre por la compañía y se quedan con nuestros compañeros del séptimo día. Nos vemos mañana. Hacenlo muy bien. Bueno, nos vemos en Nibuil también nosotros. Yo le decía a los chicos, rasgen porque después nos rasgan a nosotros. Claro. Nos empiezan a presionar con los horarios, está bien, hay que cumplir los horarios de la tele, porque muchos de nuestros programas van en vivo, estamos en conexión con Buenos Aires, así que hay que cumplir. Bueno, días muy intensos por lo que es el país, pero también el mundial que nos ha puesto una adrenalina muy especial. Yo decía esta mañana, lo hablaba con alguno de los chicos de deporte, dos alegrías juntas, con el flaco Colasabala, productor de Nibuil, por la alegría de ayer de Argentina, hoy porque se fue a Alemania. La verdad que estamos viviendo un mundial bárbaro, salvo el sufrimiento nuestro, está un campeonato extraordinario. Y porque se quedó México también, otro latinoamericano, justamente a expensas de Alemania. Hoy vamos a tener un programa más que interesante, vamos a hablar del nuevo sistema de transporte que se viene, no sin conflicto porque junto a esto viene Uber también en la provincia de Mendoza, resistencia por supuesto a los taxistas. Y lo otro que también genera resistencias o por lo menos alguna discusión, aunque todavía no se da el debate institucional que esperamos en la legislatura, es la ampliación de los miembros de la Suprema Corte de Justicia en la provincia, Andrés. Bueno, para introducir opinión personal, ¿qué es lo que te ha preocupado en estos días, Carlos? Bueno, diría un país de emociones, ¿no? No solo por las elecciones, sino también cuánto hace que tuvimos un paro general, una convocatoria al paro por los gremios, por los gordos de la CGT, y hace falta, digo yo, decirle a los argentinos que no estamos bien y que se vienen meses realmente difíciles, que estamos pasando por dificultades, o hace falta explicarle al gobierno las demandas de la sociedad. Entiendo yo que la motivación fundamental de la CGT no ha sido otra que buscar impunidad por algunos, y me refiero a Hugo Moyano y los Moyanos en todo caso, y por otro lado también, a ver de qué modo se puede desgastar el gobierno. Sí, claramente lo ha dicho el Pollo Sobrero, un compico, dirigente gremial, que en realidad quiere salvarnos a todos, déjennos que nosotros nos hablamos solos, para eso estamos en democracia, el pueblo sabe qué es lo que le conviene y para eso tiene las urnas. No desgaste ningún gobierno, déjennos hacer, déjennos participar, y veremos si la cosa está un poquito mejor mañana, porque hoy está un poquito peor, que después del paro. A mí lo que me está dando, digamos, en materia de reflexión en estos días tan intensos, en todo, en materia política, económica, social, deportiva, es esta propensión tan argentina, esta característica tan argentina, de pasar en un santiamén de la agonía al éxtasis. Cómo el país no puede atravesar e ir por los caminos intermedios, trasladarse por los grises, por el camino del ladrillito que se va poniendo poco a poco, el trabajo a largo plazo, o estamos arriba y somos el primer mundo, y estamos condenados al éxito, o somos la porquería más grande. Pasa con el fútbol, ayer estábamos todos deprimidos, los jugadores eran un desastre, todo estaba mal, había que echarlos a patadas, hoy ganan un partido épico, hoy somos casi campeones del mundo, los tipos vuelven a ser héroes, Mascherano vuelve a ser el sargento Cabral, y no es así. Los países tienen que ir por caminos mucho más tranquilos, mucho más moderados, insisto, en el paso a paso y en el ladrillito sobre el ladrillito, con políticas que podamos alargar en el tiempo. Nos va a pasar el sábado, el sábado podemos volver otra vez a deprimirnos porque perdamos con Francia, o podemos pasar a senternos campeones, y ni uno ni el otro, ni vamos a hacer una porquería porque perdamos, ni vamos a ser los mejores del mundo porque ganemos, porque esto es fútbol, porque esto es un torneo de fútbol y nada más, y no terminamos de entenderlo. El campeón se fue, que es Alemania, y no es una porquería. El que jugó las semifinales con nosotros hace cuatro años ni siquiera clasificó que es Holanda, un campeón histórico como Italia no clasificó, Chile no ganó dos Copas Américas, no está en la Copa Mundial, y que son todos una porquería. No, hay que bancar los procesos alguna vez. Se gana, se pierde, tendremos alguna posibilidad de entenderlo esto, y sobre todo, ¿sabes qué me preocupa? Si le pudiéramos transmitir esto a los chicos, de que no somos ni una porquería ni somos los campeones del mundo porque ganemos o perdamos el sábado. Lo importante es si se han hecho bien las cosas. En el caso de la selección, ojalá que tenga éxito y si es posible ser campeones del mundo. Esto no significa que estemos bien en el fútbol argentino, que la dirigencia sea buena. Yo quiero no pasar de la agonía al éxtasis, pero tenemos una sección que sí pasa de la agonía al éxtasis. Cielo o la infierno. No hay alternativas. Cielo o infierno. Arrancamos con el cielo, si te parece, Andrés. El cielo le va a gustar, usted que es gallina. Seguro que sí, a ver. Nos ha puesto un mendocino. Ayer es el dato de todos estos días. Ganó la selección, Enzo Pérez fue titular, jugó bien nuestro representante, nos dejó bien a los argentinos y a los mendocinos. Así que todo el cielo para Enzo y toda la onda para el sábado, viejo. Vamos al infierno de la semana, el séptimo día. El infierno. Ahí vienes. ¿Quién será esta vez? Adrián Guirín. Claro, porque acordaron cuatro años de cárcel para el empresario de Golden Fest. Es la pena que pactaron la fiscalía y la defensa del dueño de la firma. El hombre está preso y acusado de estafar a 95 personas que contrataron sus servicios. ¿Aparecerá la plata más allá de la sanción que le puede merecer este hombre? Eso también es algo que habría que ir hablando poco a poco, ¿no? Es decir, cómo resarcir a las víctimas que se quedaron, más allá de que este hombre vaya al infierno o a la cárcel, bueno, se han quedado sin fiestas. Tema muy importante para la provincia. No muy popular, pero sí fundamental desde el punto de vista institucional y que ha producido mucho ruido político el tema de la Corte. Estuvo en la legislatura, es un proyecto muy caro al gobierno, sobre todo al gobernador Cornejo, ampliar los miembros de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, de 7 a 9. Ayer hubo otro round en la legislatura. Ese es el tema que vamos a tratar ahora. Después vamos a hablar del tema Uber y del transporte en la provincia. Presenta a nuestros invitados, Carlitos. Bueno, con gusto. Está Mario Vadillo, diputado de la provincia, del PIB, Protectora. Bienvenido, muchas gracias, Vadillo. Buenas noches, ¿cómo le va? Y está también Néstor Párez, es el presidente de la Cámara. Él representa al radicalismo, o a Cambiemos, Cambia Mendoza en el caso de la provincia. Bienvenido, ¿eh? Bienvenido, buenas noches. Había, elogiaban los peronistas a Protectora, porque se cumplieron con su palabra, no dieron cuor, no qué sé yo, se desaparecieron, nos tomaron un poco como la llave de todo lo que pasaba, ¿no? Eso dicen los peronistas. Yo tendría que decir que Mario Vadillo no cumplió con la palabra que me dio a mí, por lo menos, cuando hicimos la nota en Radio Univill. ¿Qué pasó, Vadillo? No, muy por lo contrario, yo creo que la cumplí ampliamente, porque si algo que te dije era que nosotros estamos en contra de la ley. Eso sí. Eso seguro. El cuórum también dije que habíamos convocado a todos los opositores a debatir y a venir a votar en contra de la ley. Y creo que acá los peronistas nos hicieron una mala jugada a todos, porque en realidad los que debían estar ahí, como bloque de opositores y como legisladores, no estaban, faltaron algunos, y eso en realidad fue el motivo por el cual, en nuestro caso, no nos permitió dar el cuórum, porque... Ahora, había dos ausentes que ya estaban anunciados, ¿no? Uno de viaje, fuera de la provincia, y otro con convalesciente. Ustedes son gente viajada. Ustedes saben que venir de Buenos Aires acá, en este momento, ahora, no es difícil. Esta sesión estaba anunciada por el presidente a las 8 o 9 de la mañana, del día lunes, y se tenían hasta las 6 de la tarde del día martes para llegar de Buenos Aires. Es decir, me parece que acá hubo una picardía de estos legisladores de no venir, y comprometía severamente el cuórum, pero el cuórum del oficialismo. Es decir, le daba... esos votos se le sumaban al oficialismo cuando no estás. Esto es un tema de técnicas creativas. Ahora, usted no recibió un telefonazo de Ramón, diciéndole, no vayas a dar cuórum. Mirá, si vos sabés, nos conocés bastante bien que nosotros nunca hemos tenido que responder así como telefonazos. Sí, es cierto que en este momento nosotros no tenemos una besada técnica legislativa. Llevamos, de hecho, yo llevo el primero de mayo, llevo un mes. Es decir, debo haber estado en 6, 7 sesiones. Estos temas no son fáciles. Es decir, el tema de dar cuórum o cuórum en las cuentas. Ustedes mismos, para sacar las cuentas, les cuesta. Es decir, en eso... Y a veces el tema de las oposiciones, muchas veces... Hasta 25 no es tan difícil. Hasta 25, yo soy abogado. Yo hasta 25 llego bien. Después se me complica. Bueno, pero yo a los que le quería preguntar, esto de la técnica legislativa, el cuórum, para la gente no importa tres pitos. Está claro. Es totalmente como hablar chino básico. A ustedes les fascina porque están en la rosca. Y a los periodistas legislativos y a nadie más, la aclaro. Los dos, tres periodistas legislativos y a ustedes. Entonces, expliquemos por qué se debería o no ampliar la corte desde el punto de vista práctico y de cara a la gente, parece. Bueno, yo te agradezco la pregunta porque realmente seguir discutiendo el cuórum ya hoy es innecesario. Es astruoso. Sí. No, bueno, a ver. Ustedes saben que desde el minuto cero, digamos, o desde antes que nosotros asumiéramos el gobierno, hemos tenido obsesiones. La primera fue acomodar a esta provincia financieramente. Ustedes recordarán que nosotros incluso acordamos una ley con el peronismo siendo oposición todavía. Habíamos ganado las elecciones, pero para comenzar a ver si podíamos pagar los sueldos en esta provincia. Recordemos que Pérez dejó esta provincia sin pagar los sueldos. Y sin pagar proveedores. Y sin pagar proveedores, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Y hoy? ¿Ah? Hay Hinaldo. Tampoco. Sí, sí, por eso. Veníamos muy atrasados. Ese fue el primer paso. Ustedes no le dieron la deuda. No te sigan enroscando. Vamos a... Claro. Si quieren que hablemos, podemos estar... Tenemos quince minutos, después te está esperando Natalio Memo. Vamos al hueso, muchachos. Sí. Y después las otras obsesiones, y creo que lo hemos demostrado con lo que estamos haciendo, es modificar el sistema de justicia, mejorar la seguridad. O sea, hemos mejorado y hemos hecho un importante cambio en el Código Procesal Civil de la provincia, civil y comercial, acomodándolo al Código de Fondo, digamos. Hemos mejorado el Código Procesal Penal con no menos de 25 leyes. Bueno, estamos trabajando en el Código Procesal Laboral, estamos trabajando, estamos teniendo la oralidad. Ustedes saben que la oralidad significa la presencia del juez en la audiencia, y no es como son ahora que... Bueno, pero en definitiva... ¿Por qué la Corte? ¿Por qué hay que aumentar los miembros de la Corte? ¿Por qué la Corte? Digo, entendemos que esto es la frutilla del postre, digamos, por decirlo así, de estos cambios que estamos haciendo. Ustedes saben que la Corte hoy tiene solo dos salas. Una sala administrativa y una sala penal y laboral que está totalmente... Colapsada. Colapsada, que tiene un atraso muy importante. Entonces lo que pretendemos es crear la tercera sala, y donde, por eso necesitamos, como son por triunviratos, digamos, entendemos que hacen falta dos miembros más, porque necesitamos nueve miembros. Tres por tres, nueve. Hasta nueve llegamos bien en los números. Una cuenta, sí. Es sencilla. Hasta 25 es más difícil. Bueno, digo, este es el secreto. A ver, acá se venden fantasmas. Cornejo le queda un año y pico de gobierno, o sea, corte adicta. No existe eso. Aparte, ustedes saben que acá la Corte no funciona en plenario. Justamente funciona en salas. Eso no existe. O sea, hace falta una sala. Y allí sumarían al presidente. Sumarían al presidente también para que tenga tres miembros. Y para que el presidente comience a trabajar justamente en tareas jurisdiccionales, que emita fallo, digamos, y no solo en lo administrativo. Bueno, cerrar el vadillo. ¿Por qué no? ¿Cómo se soluciona el atraso y, digamos, el taponamiento que tiene la justicia si ustedes dicen que no a esta ley? Bueno, nosotros creo que si él tiene la obsesión, nosotros también tenemos la obsesión. Y la obsesión viene de que nosotros trabajando como ONG por el tema de tarifas, transporte, servicios, si alguien no hacía su trabajo, era la Corte. Es decir, creo que los graves problemas de seguridad que tenemos y los problemas laborales, todos los problemas tenemos una Corte que, como dice Parés, el presidente no trabaja, tienen dos salas. Nosotros hemos propuesto y está ya en la legislatura un proyecto donde se hace lo mismo que propone el gobernador, pero con los cinco, es decir, con los miembros que están ahora en siete, que son siete, dividido en cinco salas, y haciendo trabajar al presidente en dos salas. Es decir, un tema administrativo. Pero se puede. Nosotros tratamos de consensuar. Yo creo que ayer fue un fracaso para las dos partes. Es decir, es un fracaso legislativo de un tribunal colegiado cuando las leyes no salen y son leyes que necesita el pueblo, que requiere un poder judicial que funcione. Porque si hay un problema que, aunque el gobierno esté luchando, hay un problema de inseguridad terrible en la provincia y lo estamos padeciendo todos. Hay un problema tarifario terrible y que necesitamos que la justicia intervenga. Hay veces que el Ejecutivo no puede dar soluciones y el poder judicial sí. Y creo que estamos sufriendo un grave problema de corrupción también por el poder judicial. En el caso de ustedes, corrupción por el poder judicial, en ese día me lo amplía, pero digo, en el caso de ustedes, ¿proponen una reforma al proyecto o definitivamente no sumarían más miembros a la Suprema Corte? Para mí no es un tema, es decir, yo dividiría dos cosas. El tema de la funcionalidad de la Corte no se necesita ampliar a los miembros. Si se quiere tener más miembros, como tener maestros, si hay buenos maestros, yo encantado. Es decir, ¿quién no quiere más maestros? ¿Quién no quiere tener más jueces para resolver las causas? Estamos siempre que se creen más juzgados. Es decir, nosotros estamos a favor de eso. Lo que no estamos a favor es de sumar jueces cuando son... Es decir, los dos últimos jueces que propuso el Poder Ejecutivo, desgraciadamente, son gente de ellos. Y así no se puede tener una Suprema Corte que tiene que ser independiente cuando ponés gente de tu propio riñón, como se dice. Esto ha sido un capítulo más. El tema sigue. Vamos a ver cómo continúa la historia porque creo que el gobierno va a insistir. Ustedes tendrán mucho más para decir. Los convocaremos en el momento que sea oportuno, legisladores. Sí, yo te iba a sumar algo para acá, para el Secretario de Servicios Públicos. Cortito porque tenemos que hablar con él. No, pero para adelantarle un tema que nosotros ya le hemos propuesto a él para el tema de la movilidad, que si viene Uber, tiene que estar bajo la Ley de Defensa del Consumidor. Eso se lo han escapado en la ley. Espero que le puedan preguntar por qué no está Uber en la Defensa del Consumidor. Y otro tema, los taxistas, los choferes de taxi, necesitan ellos tener el aditamento. No creemos ni consolidemos todo el sistema que tenemos encubierto de dos o tres dueños. O sea, no para el empresario, sino para el taxista. Sí, señor. Listo, está hecha la pregunta. Parés, Vadillo, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Chao, buenas noches. Vamos a hablar de un servicio público esencial. En instantes, entonces, el transporte que se viene en la provincia de Mendoza. Zoológico, claro. Empieza usted, Carlitos. Una sección clásica, en el séptimo día. Caballos de carrera, ¿quién está largando? Caballos de carrera, ¿quién largue en punta? Ahí está. En el medio. Omar Demarchi, el intendente presidente del PRO, que acaba de reasumir esa función. Y allí se le preguntó si se probaba el traje de gobernador. Dijo, no quiero que te turnen así, pero sí, me gustaría. Usted ya le abrió la gatera, viejo. Ya está corriendo, Omar Demarchi. Corra nomás. Bueno, el gallo de riña, nuestro invitado de hoy. Está Natalio Mema peleándose con Fernando Sáez. Natalio Mema es el secretario de Servicios Públicos y Fernando Sáez titular de APROTAM. La ley de movilidad que impulsa el Estado motivó una importante movilización de taxistas en la provincia. Están en plena, digamos, están en plena etapa levantista los dueños del taxi porque no quieren que llegue Uber, así de siempre. Claro, tal cual. Bueno, vamos ahora entonces a... Perrito Pibody. ...el Perrito Pibody. Es Julián Benzandón, organizador de la Experiencia Endeavor, Mendoza, que arranca este jueves mañana en el Teatro Plaza de Godecruz. Grandes invitados. Viene Groco Patel, viene la gente de Uber, viene en Oliga. La verdad, un gran encuentro ahí en el Cineplaza de Godecruz a partir de mañana a las 9. Algunos anticipos los hemos tenido justamente en Radio Niúil. Claro, exactamente. Animalitos vistosos nos llenan de orgullo. Marcela Navarro, la guapa y Agustín Neglia, ganadores del Martín Fierro Federal. Marcela, mejor labor periodística. Y Neglia por el programa La Casa Real. Los dos Martín Fierro que nos trajimos de Santiago. Bueno. El Lobito. José María Bianco, flamante DT de Gimnasia de Grimas, ya arrancó su experiencia. Ojalá que le vaya bien. Él tiene justamente la propia, ¿no? Mucha experiencia para enfrentar este desafío en la B Nacional. Este programa lo ha hecho usted. Enzo Pérez de River, usted Gallina, el director tanguino de Gimnasia, usted Caracol también. Y estamos en la sienda del éxito, eso es lo que pasa. Entonces, por eso... ¿Cuándo vamos a ponerle a alguien directamente arriba? Bueno, Natalio Mema, el hombre de los servicios públicos, le voy a mandar un saludo muy especial. Yo soy amigo del papá de Natalio, de Pululi Mema, un histórico de Luján, de Chacras. Tiene la panadería, realmente se reúnen las multitudes de chacras. ¿Será leproso también o no? Yo lo conocí a Andrés siendo mozo cuando él llegaba al principio, apenas empezamos en el café, venía con sus gemelos, me dice, y le atendíamos ahí, se quedaba leyendo el diario mientras... ¿Vos eras mozo? Claro, yo empecé ahí con... Hacía el aburrador, Pululi, claro. Siempre. ¿No te dio por seguir después el rubro del papado? Cuando empecé a estudiar me dijo, se acabó la panadería para vos, porque si no, no te vas a recibir nunca. Ah, sí, qué bueno. Ahí se acabó el amor con la panadería. Yo lo dicen varios, por lo menos de mi conocido, el tema Uber es agenda, Uber, Cabify, todo eso son parte de la agenda del siglo XXI, para mí son fenómenos imparables, más allá de que los quieran regular. El tema es cómo llegan esos servicios a la provincia y cómo se legisla y cómo se hace una protección general para todos, ¿no, Natalio? Es así, nosotros, a ver, cuando nos proponemos cambiar la ley de transporte y empezar a hablar de movilidad, estamos hablando de una ley que todavía tiene 25 años, que es la ley 6082, y que tiene nada más y nada menos que 24 leyes que la han ido reformando, añadiendo, sacando, mochando de alguna u otra manera, y innumerables decretos reglamentarios, resoluciones, así que llevamos un tiempo muy largo tratando de armonizar toda esta situación, que por ahí el ciudadano hoy no la ve, en el sentido, bueno, la ley más, ley menos, pero genera un marco claro, transparente, para poder desarrollar luego todas las actividades de transporte y también, lógicamente, un buen control y organizar los sistemas que hoy están bastante desorganizados. Y cuando nosotros nos planteamos en este año, digamos, vamos a hacer una reforma integral, ya hicimos la de tránsito, vamos a ir con la de movilidad, no podemos estar ajeno a que esto existe. Y acá tenemos dos opciones, o la negamos, decimos no existe, para nosotros es ilegal, como ocurre, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, y de hecho llega, entra, funciona, como está Gmail, como está Booking, como está cualquier otra plataforma. Sí, funciona de hecho, digamos. De hecho. O le decimos, bueno, este estado quiere ser un estado presente y quiere regular esta situación, primero que nada, mirando al usuario, y segundo, también para proteger el resto de los sistemas y los servicios de transporte que tenemos regulados. Entonces, en esta diatriba elegimos ir por la regulación, saber que existen, entender que existen y dejarlo escrito, digamos, la normativa tiene que ya tener en cuenta que esta situación está. Y en eso hemos avanzado, en regular las plataformas electrónicas, poniéndole una serie de normas. ¿Por qué hay ciudades como Buenos Aires que no regulan, nosotros sí? Porque Uber tiene conflicto en todas partes del mundo. Esta mañana leí en Londres, le están dando una nueva oportunidad, están interviniendo los jueces. En Londres, una de las capitales del mundo, digamos, tienen conflicto en muchos lugares. ¿Qué modelo eligen ustedes de, digamos, de regulación? ¿Se han asentado en alguno? Bueno, nosotros miramos sobre todo el caso de Montevideo, Uruguay, que lo tenemos cerca, digamos, para no reflejarnos en Europa o en Estados Unidos. Y ahí nuestro modelo, con nuestra propia idiosincrasia y nuestro propio reglamento y nuestro propio marco legal, pero tiende a tener una regulación similar a la que hoy ocurre en Uruguay, en una parte de Brasil, y es el modelo más o menos que se va siguiendo para darle una regulación a estas plataformas electrónicas en general. Nosotros no lo estamos haciendo mirando a Uber o no. Si hay plataformas realizadas acá en Mendoza, mucho mejor. Es una nueva modalidad que no podemos desconocernos. Ahora, ¿ustedes sienten que va a ser perjudicial para el sistema actual, para los remises, los taxistas que se quejan tanto? ¿Han evaluado ese impacto? Nosotros tenemos que ver al usuario, ¿no? Nuestra preocupación tiene que ser el ciudadano, que es el que necesita y utiliza este tema de movilidad, ¿no? Creemos que aparte de la movilidad no es solamente para el que utiliza el sistema este o el otro, el sistema público de transporte, sino que hace a la calidad de vida de una ciudad. A medida que vamos sacando la mayor cantidad de autos de las calles, vamos generando una mejor movilidad y vamos generando también una utilización del espacio público que sea beneficiario para todos, digamos, no solamente para el usuario de transporte público, el que se movilice en vehículos. Entonces, en este sentido creemos que regulando esta situación vamos a llegar a tener una mejor calidad de servicio en general. En esa regulación, ¿por qué no se va a exigir el carnet profesional, que es una garantía justamente para el usuario? No, no, sí se exige. De hecho, dice, lo pone, lo deja en manos de la reglamentación, dice, el que exija la ley. Dice, la ley nuestra que se va a mandar. O sea, que puede ser... Seguro, probablemente. Es más... No está descartado. No, al contrario. Es muy probable que exijamos carnet profesional también. Pero yo creo, también es un preconcepto mío, que esto también, si, por ejemplo, empiezan a funcionar ese tipo de servicio, Uber u otro, le va a poner las pilas a los taxistas para que mejoren sus unidades, porque si no van a quedar muy desfasados, si tienes un muy buen servicio, buenas unidades en Uber y en los otros servicios, y los taxis no pueden seguir teniendo las unidades en mal estado, precarias, sin cinturón de seguridad, etcétera, que hay ahora, ¿no? El mayor reclamo que tuvimos en el plenario de comisiones que tuvimos el martes fue ese, fue denos una mano con el financiamiento, denos una mano para poder cambiar las unidades, no solamente los taxis, también el servicio contratado a través de tráfico, también el transporte escolar. En las tráficas hay quejas porque dicen, no podemos actualizar las unidades hasta 10 años de antigüedad. Bien, bueno, por eso, a ver, la ley inicialmente tenía ese periodo y es lo que nos indica la ley nacional de tránsito en ese sentido. Entonces, bueno, estamos trabajando por pedido de algunos diputados de la oposición también, porque nosotros abrimos el debate y estamos tomando lo que cada uno viene, quizás poner un periodo para que se adapten y que no sea abrupto. De todas formas, estamos hablando de que la ley empieza a regir desde que es sancionada en adelante, lo que ya está autorizado y habilitado con los plazos que están, se mantiene con esos plazos, no es retroactiva en ese sentido. Pero de todas formas, estamos trabajando por pedido incluso de ahí de la misma comisión para poder hacer un artículo que va haciendo esta implementación paulatina para darles la posibilidad a hacer las inversiones. Esto también es seguridad para los usuarios, por supuesto, para los niños. Yo le quería preguntar a Natalia, porque lo correcto está bien, las unidades no pueden ser más viejas de 10 años, pero el problema es que estamos hablando de la Argentina, una Argentina precaria, en crisis, donde tampoco puedes mandar al muere a mucha gente, pasa en todos los negocios y en todos los rubros. ¿Cuál es la flexibilidad que nos podemos dar para, a ver, si nos podemos ir acomodando a este país que anda a los tumbos, no? Es así, pero también nosotros tenemos que pensar que estamos modificando una ley que ya lleva 25 años y que la idea es generar políticas de Estado, estamos incorporando el plan de movilidad para el Gran Mendoza, estamos incorporando la ley de ordenamiento territorial, entonces nosotros quizás en las disposiciones transitorias de la ley podemos tener en cuenta la situación actual, pero nosotros tenemos que tener la vista en lo que viene, porque justamente por eso estamos yendo a una ley. Entonces, ¿a qué apuntamos? ¿Qué queremos? Esperamos a tener una mejor calidad de servicio y más seguro. Se puede ya hoy, bueno, hay que tener en cuenta la situación y para eso existe el acápice de disposiciones transitorias, para ver cómo vamos aplicando esta ley y probablemente incorporemos alguna normativa para tener en cuenta esa situación actual de la Argentina de hoy, pero tenemos que dejar plasmado qué Argentina o qué Mendoza queremos también. Lo que pedía Vadillo recién de que esté ligada a defensa del consumidor. Bueno, a ver, eso nosotros le hemos dicho que acerquen cuál sería la normativa que ellos quieren, pero realmente el asunto de defensa del consumidor es una ley nacional, ¿no? Lo mismo ocurre con los derechos laborales, son jurisdicciones que no son propias de regular con una ley provincial. De todas formas, él entiende, que justo lo charlábamos ahí cuando él salía, que como es entre persona y persona no va a estar la ley de defensa del consumidor, nosotros entendemos que sí, pero de todas maneras, si en algún punto hay que agregar para que exista la ley de defensa del consumidor en la utilización de las plataformas, bienvenido sea. Yo vuelvo a lo que decía al comienzo, nosotros tenemos la vista puesta en el usuario y bueno, ¿qué más queremos que la defensa del consumidor también intervenga? Así que sin ninguna duda aceptamos este aporte de la gente del Partido Intransigente en este sentido. Natalio, hablabas de la experiencia de Buenos Aires, ¿cómo está el servicio puesto de hecho? De otras ciudades grandes del país, ¿cómo está la situación? ¿Qué ejemplos o contraejemplos tenemos ahí para irnos, digamos, mirando en ese espejo, no? En principio, en el único lugar donde está funcionando es en la ciudad de Buenos Aires y en el resto no está reglamentado o regulado ni está funcionando. Ni en Córdoba, ni en Rosario, ni en Tucumán, nada. Nada, y nosotros estamos siendo casi ya el segundo destino turístico en Argentina. Claro. Desde el 2015 hasta esta parte hemos, el aeropuerto lo hemos reformado entero y tenemos vuelos casi las 24 horas, tenemos cuatro veces más de pasajeros que arriban a la provincia y también esto es una imagen de la provincia, ¿no? No solamente la de los taxis, sino también poder ampliar y tener este otro tipo de herramientas que bien reguladas deberían coexistir y, como bien decías, Gabriel, ayudar también a que se mejoren los otros servicios, teniendo en cuenta que hoy hay una competencia que nosotros apostamos a que esa competencia no sea desleal con la regulación, ¿no? ¿Y por qué el nuevo sistema de transporte va a ser mejor que el actual, sacando el tema de Uber, por ejemplo, o la renovación en el caso del transporte escolar? Digo, para que todo el mundo en Mendoza, que ya está colapsada en el tránsito, pueda movilizarse y que sea una buena opción el transporte público de pasajeros. A ver, eso es un desafío muy grande porque es multicausal, ¿no? Nosotros tenemos que empezar, primero que nada, a incomodar un poquito al automovilista y eso es complicado porque eso es un cambio cultural, ¿no? Cualquiera de nosotros que se mueve en vehículo dice, está bien, pero primero dame un buen transporte público para yo dejar el vehículo porque si no... y empieza, ¿qué es primero? El huevo o la gallina, ¿no? Entonces, podemos diseñar el mejor sistema y podemos hacer la mejor planificación, pero si no tenemos un compromiso como sociedad, y es lo que yo le decía recién, es la utilización del espacio público. Es cómo y quién utiliza el espacio público. ¿Un vehículo que trae 60 personas o un vehículo que tiene 1,3 ocupante de promedio de los que entran todos los días a Mendoza? Entonces, nosotros estamos dando el puntapié inicial. Un puntapié inicial dado en base a estudios de 5 años, con consultoras, con números, nos hemos demorado más de lo que a nosotros nos hubiese gustado justamente para poder irlo puliendo y lo vamos a ir puliendo incluso en la implementación porque estamos cambiando un sistema que lleva 40 años y que está arraigado mucho a la cultura de cada uno de los usuarios porque nuestro desafío es sumar usuarios al sistema de transporte sin descuidar a los actuales usuarios, ¿no? Entonces, ¿eso de qué depende? Y bueno, por ejemplo, Godoy Cruz y Guaymalden están dando una iniciativa muy fuerte. Guaymalden está haciendo un carril exclusivo sobre el carril Godoy Cruz para el transporte público. Godoy Cruz está trabajando muy fuerte sobre una obra en calle San Martín para darle preferencia al transporte público. Obviamente, ¿qué pasa con esto? Y eliminamos el estacionamiento, incomodamos al vehículo, pero tenemos que pensar en que si el vehículo, el colectivo, no pasa y no tiene una fluidez y una velocidad comercial, podemos ponerle todo el...